La Verdad Vanacuareo guerrero, la puerta a mi municipio, su sinuosa carretera me lleva siempre a mi sitio. Esas corrientes de albanzas y las riberas del oro, baña a tu preciosa gente lo que les da su decoro. Profundo y meditativo, vigía el cerro del campo, la presa de la caldera te tiende un precioso manto. El sol que flojo me llega, le da un color a mi piel, que te es bronceada yo soy lo que me formó más piel. El campo mi dulce escuela, en donde yo me eduqué, allá cerquita del cerro fue donde yo me gradué. La Sierra de Guayameo, termómetro regional, regulando tu belleza de hermosura sin igual. Bajando por Carachurio, me dirijo a La Parota, ahí me acordé del pino por San Rafael Vía Corta. Ahí me acordé del pino por San Rafael Vía Corta. La Sierra de Guayameo, termómetro regional, regulando tu belleza de la caldera. Si visito Aratichangio, la calidez de su gente Cupón me espera risueño, el terrero está pendiente Sirichicuaro, guerrero y las juntas de Cujarán Voy a cruzar el río Balsas allá por Pitacuarán Alita mi corazón, lo compartió la parota Sirandaron y pico, ay qué linda es esa cosa Alita mi corazón, lo compartió la parota Sirandaron y pico, como formando una rosa El sol que plomo me llega, le da color a mi piel De desbronciada yo soy, me considero muy fiel Soy de municipio Bravo, con orgulloso yo estoy Sirandarense señores, a donde quiera que voy Sirandarense señores, a donde quiera que voy El cilantro, pero ya en mezcla Y estos son los tacos de pueblo, porque allá en el pueblo Allá en Sirandar o así nos comíamos los tacos Entonces ya les agarramos sabor así Y no sé si porque como llevan bien poquita carne Los, no los cubren de repollo allá en el rancho Para que no miremos que no llevan mucha carne Vamos a poner rábano por aquí, por acá Por acá, a mí me gusta mucho el rábano Y vamos a poner el limón por aquí también Así que ya preparamos este platazo de tacos Estilo, mi pueblo, estilo mi rancho Así que nos vemos en el próximo video Y hasta la próxima ¡Gracias!